Hola a todos, hijos de putes, se ha capturado el link 27 y estamos... Ay dios, me he dado tanto ha sido a mi mismo que hasta me ha causado todo, ¿sabéis? En fin, hola a todos, se ha capturado el link 27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Jetstag Force Evolution En este episodio, que por cierto, este episodio estoy grabándolo seguido de lo anterior, bueno, seguido no, ha pasado ya un día Lo que pasa es que aún no he subido lo anterior, así que, pero, estoy grabando este sin haber subido lo anterior Sin embargo, ya sé lo que seguramente mucha gente me va a decir, Captured, por favor, las animaciones, ponlas más rápidas Vale, ya las he puesto muy rápidas, ¿os sirve? A lo mejor en realidad lo que la gente ha dicho es, Captured, ahora son muy rápidas Vuelve a ponerlas normales y entonces yo me cagaré en tu madre por haberme dicho primero una cosa y luego otra Pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque no voy a ir a clase, porque ir a clase es para frikis Y yo soy un rebelde sin causa, así que, mira, ahora todos están en clase Me pregunto qué pasa si ahora voy, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a evitar ir Estoy haciendo novillos, ¡oh, qué malote! Bueno, vamos a conseguir unas cuantas cartas Y después vamos a ir a duelos tags, así que venga, lo primero es hablar con la bellísima Sadie Que ojalá Dorothy fuera una hermana gemela de esta y no como es, pero bueno Vale, vamos a conseguir un total de tres cartas En primer lugar, vamos a conseguir aquí la ciberjarra y la jarra de la metamorfosis Que estuve fuera de cámara abriendo sobres, abriendo sobres, pero, o sea, aunque me hubieran salido las que necesitaban No me habría quedado con esa partida, porque quiero que me salgan en vídeo Simplemente para testar si la jarra de la metamorfosis estaba Y sí, aquí conseguí, ojo, conseguí con estos 2100 DP, conseguí la ciberjarra La jarra de la metamorfosis y aquí, en el primer sobre, además, el entierro prematuro Alucinad, chavales A ver ahora si tengo la misma suerte Vale, vamos a comenzar con unos pocos sobres A ver si así me sale Mira, no creo que vuelva a tener la misma suerte de antes, pero vamos a intentarlo Y si no, voy a hacer el truco que conozco porque paso de estar media puta ahora Mira, de lujo, ya tenemos la primera La jarra de la metamorfosis Ahora necesitamos la ciberjarra ¡Oh! ¡Mi soldado pingüino! Ya está, a él lo pongo en el deck definitivamente Mi soldado pingüino, gente, es mi soldado pingüino Tengo que ponerlo en el deck Vale, pues vamos a quedarnos con estas cartas porque me ha salido mi soldado pingüino Sama Así que venga Vamos a hacer el truquito Y esto es hacer bastante trampa, pero ya os lo dije No es trampa, bueno, esta reflexión la conté en el episodio anterior No sé si alguien habrá comentado algo al respecto Pero bueno, vuelvo a decirla No es trampa cuando simplemente estás haciendo algo para perder menos tiempo Porque yo podría ahora mismo tener 50 duelos Farmear todo lo que pudiera Comprar 20.000 sobres y tarde o temprano acabaría saliéndome Y por el contrario puedo hacer esto mismo Que voy a llegar al mismo resultado Que no es como que esto me vaya a permitir Mira, hago esto y tengo más cartas que si lo hiciera entrenando normal No, de hecho esto me perjudica Porque esto me permite ganar tiempo en la vida real Pero me perjudica porque tener más duelos y testear para conseguirlo honradamente Me permitiría subir de nivel O sea, me permitiría ganar experiencia, subir de nivel Y tener muchas más cartas para luego convertirlas en la máquina esa Así que realmente esto, en vez de beneficiarme, me perjudica Por lo que es trampa, sí Pero es una trampa sana, por así decirlo Vale, vamos a ver si consigo ya la ciberjarra Y de paso algún otro soldado pingüino más A ver ¡Uh! Ya tengo dos Que por cierto, no sabía que me daban al soldado pingüino aquí Porque estuve... O sea, ayer estuve abriendo sobres y no me salió ni uno Así que fíjate Por favor, una ciberjarra Por favor, que tengo ya dos soldados pingüinos Joder Máscara de la oscuridad Que no... no, no voy a poner la máscara de la oscuridad en el deck Mercader mágico, tío ¿Quién quiere al mercader mágico? Pues esta vez se me está resistiendo bastante la ciberjarra No voy a engañaros Voy a gastarme más DP Voy a acabar gastándome todos los DP que tengo Pero ya os digo que como no me salga la ciberjarra Y luego con el entierro prematuro Hago el truco Hago el truco y me quito de rollos Nada Nada Vamos, sed buenos conmigo Joder Que pesado esqueletángel Que no te quiero, hostia Que no te quiere ni Ansu Voy a quererte yo Vamos, sed buenos conmigo Por fin Que os follen, hijos de puta Digo Hijos de fruta No, cabezones Que os Que os tengas hecho Alguien Cabezones Eso mismo Vamos, por favor Que todavía estoy a tiempo Vamos Que no te quiero Mercader mágico Tostón Venga, ciberjarra No te resistas más A ver El insecto conmembros Me encanta Pero Pero Vale A ver Todavía puede ser Que me salga ahora Y ya en la otra En estos tres sobres Que me quedarían Me saliera No Vamos Porfa Porfa Please Venga Ciberjarra No Joder Que te jodan Tía Vale Joder En serio No sé No sé Que me pasa Bueno Todavía puede ser Que me salgan Estos dos Y luego Joder Y luego La ciberjarra En uno Mira Otra jara De la metamorfosis Que no me sirve Para nada Porque está limitada A una Pues nada Que le jodan Voy a Coger un sobre De De esto Por los mames Y ya está Ya veréis Como me toca La primera Ya veréis A la primera Va a salirme A la primera Pues no No me ha salido Menos mal Menos mal Porque me habría pillado Un cabreo De campeonato Vale Hora de hacer el truco Venga Vamos allá Que asco De llamo amarillo Deberían dejarme Elegir la carta Que sale ahí En la pantalla De carga Deberían dejarme En fin Nos vamos aquí No vamos a guardar Sería una estupidez Soberano hacerlo Tan estupidez Como cuando Yustaf Cerró el armario En el libro De las crónicas De Narnia León la bruja El armario Vamos a darle A continuar Vamos a cargar datos Por supuesto Si no ya me dirás Tú que hago Ahí estamos Modo historia Desde la última Continuación Se nos abre La partida Y ahora Hemos recuperado Todos los DP No vamos a ir A clase Porque somos Unos cracks Y en su lugar Vamos a conseguir Más cartas Adelante Hola Dorothy Hola Xavi Venga Dadme Dadme ricos sobres Y si me das tu virginidad Ya que estamos Vamos Le acepto encantado Venga Hagámoslo Que no hostia Vamos a coger sobres Venga Dame sobres Dame muchos sobres Dame un montón de sobres Ahí estamos Venga Yo creo que con esto Voy Que chuto por ahora Adelante Ciberjarra Salme ya O sea Sal ya No gracias No me interesa El insecto come hombres No gracias No me interesa El explorador No gracias No me interesa Esa cosa Que ni siquiera Me ha dado tiempo A leer el nombre No gracias No me interesa El insecto come nobles No gracias No me interesa Esqueletángel Por séptima vez No gracias No me interesa Otra jarra De la metamorfosis Cago en mi puta vida Y pensar Que me salieron La ciberjarra La jarra De la metamorfosis Y el entierro prematuro A la fucking primera Ayer Que asco De verdad Que asco No haber grabado Que asco Joder El capa verde Ya me dirás tú Para qué quiero Al capa verde En el deck El asaltante nocturno Que también está Una copia Y cretino De la lanza Tú sí que eres Un cretino Bueno claro Por algo te llamas Cretino Obviamente No En los sobres Sí que son cretinos Mejor dicho Madre mía Si ya casi No me quedan DP Dios mío Se ya casi No me quedan DPs Por favor Ciberjarra Sal ya No es que esté saliéndome La ciberjarra Después de gastar Un montón De DP Y aún así Quiero hacer el truco Para conseguirle El entierro prematuro Ya que estoy Sino que es que tío Ni siquiera me sale La ciberjarra Insecto como nobles Pues nada Última oportunidad Ya la suerte suprema Que me saliera Con solo dos sobres Y luego el entierro prematuro A la primera Venga vamos ya A hacerlo también Vamos Venga Yo confío en el corazón De las cartas Bueno en el corazón De los sobres Mejor dicho Venga todavía puede ser Que me salga ahora Vamos 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 Tu puta madre Pues nada Ya me da igual Si me sale el entierro prematuro Que ni siquiera Me ha salido por cierto Pues nada Otra vez Hacer el truco Vámonos Seguramente mucha gente Va a pasar el vídeo En fin Ya que Ahí estamos No quiero guardar No quiero guardar Quiero terminar el juego Y volver a hacer El mismo truco Voy a hacerlo Todas las veces Que sean necesarias Hasta que me salga La jarra de la codicia No La jarra de la codicia No Vamos Intento conseguir La jarra de la codicia Y estoy aquí mil años La La ciberjarra La ciberjarra La ciberjarra Y después El entierro prematuro Tienen que salirme Tienen que salirme los tres Si o si Si no No Si no Intolerable esto Y una vez que ya me hayan salido Voy a ir al sobre de cartas normales Para conseguir al mago oscuro Y de paso Alguna copia más del dragón blanco De ojos azules A ver si puedo Venga A gastar DP como un cabrón Voy a ir de 500 en 500 Porque esta vez Tengo el presentimiento De que va a salirme rápido Y no quiero gastar DP en vano Bueno DP en vano no A lo mejor me sale también Un soldado pingüino ¿No? Hombre Me gustaría tener tres soldados pingüino Pero no sé si realmente Enfocar el DECA tanto Es que claro Está el problema De que el oponente Me tira nobles de Crusout Así que tener muchos monstruos Que setear Tampoco es tan buena idea La verdad Y no tengo cojones A que me salga Vamos por favor Que no quiero al explorador Dios mío Que no quiero al explorador ¿Por qué iba a querer al explorador? Si es un pavo Que al voltearse Le permite al oponente Robar tres cartas mágicas Y luego le obliga a descartar Toda magia o trampa Que robe ¿Quién va a querer Esa puta carta en su DEC? ¿Quién va a poner El explorador en su DEC? ¿Quién está tan... ¡Oh! ¡El mago de la fe! ¡No sabía que salía aquí! ¡Uhú! ¡Qué rico! Por favor Que me salga ya la ciberjarra Necesito a la maga de la fe Please Por fa Please Maga de la fe Maga de la fe Maga Tu puta madre Bueno Todavía puede ser que me salga Todavía tengo 700 de P Vamos con tres sobres más Anda Que si me sale Mira Si me sale la ciberjarra Que le den por culo Al entero prematuro Guardo la partida De verdad Guardo Lo prometo Que no quiero la jara De la metamorfosis 2 ¡Hostia! Que quiero la jara De la codicia 1 Digo La ciberjarra Soldado pingüino Lleguen dos copias Vamos por favor Que tío Tu puta madre Comete Comete un jab Un rosco de navidad Iba a decir otra cosa Pero habría sonado Bastante vulgar Ya está Ya no puedo gastar Más de P Si quiero tener Una oportunidad De que me salga La otra El entierro prematuro Vamos por Dios Dios mío Que me salga ya La ciberjarra Joder La máscara de la oscuridad Un muertos Vamos Venga ya Esto es un troleo Dos máscaras De la oscuridad Seguidas Mira Este es el último sobre Más te vale Por tu bien Que me des la jarra De la codicia La ciberjarra Bueno Al menos me han dado Una jarra Pero no era esa La que tenía en mente Cuarta vez el truco Vamos allá Estoy pensando Que al final Esto se me va a hacer Tan largo Que voy a hacer Un puñetero vídeo aparte Uno Haciendo ya Los duelos tags Y el otro Farmeando Aquí Farmeando ¿Cómo se dice? Farmeando Fuera de cámara Bueno fuera de cámara Pero grabando Vamos que voy a dedicar Un vídeo solo A que me salgan Las puñeteras cartas Que necesito Juego nuevo no Algún día voy a equivocarme Dándole a eso Y voy a darle sin querer A juego nuevo eh Estoy segurísimo Vamos Pero es que Os apuesto lo que queráis Algún día me equivoco Porque ya me equivoqué Alguna vez Cuando jugué En play 2 Vamos es que Cuando abres el juego Por primera vez Bueno por primera vez No Cuando abres el juego Cuando abres el emulador Por primera vez En el día y tal Te sale Como predeterminado Continuar En vez de juego nuevo Sabéis Y ahí le doy rápido Lo que pasa es que Entonces me pienso Que cuando hago el truco Y cargo la partida Va a salirme también Eso ya puesto En juego nuevo Y solo tengo que darle Y alguna vez Voy a equivocarme Porque soy un mongolo Y voy a fallar con eso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque así es la vida Y ya me había salido Una puta maga de la fe Y no puedo quedármela Porque este juego Trollero de mierda Me jode la vida Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque con todos estos sobres Que estoy comprando La ciberjarra Tiene que salir Vamos Uno Dos Tres No voy a ponerme a cortar todas No me ha salido Quiero una maga de la fe Dos soldados pingüinos Y Y la ciberjarra Por cierto La maga de la fe Está una copia Me parece Así que Bueno Es una putada Pero en fin Sigue siendo muy buena Que no quiero El mercader mágico Por dios Que no quiero El mercader mágico ¿Por qué le hace pensar Al juego Que quiero El mercader mágico Explícamelo Hostia El viejo mago vengativo Que guapo Es como un insecto Come hombres Solo que para Para los monstruos De tipo lanzador de conjuros Y me han salido dos encima Como me salga ya Una maga de la fe Y Y Y Y Y la ciberjarra Vamos Voy que chuto No sé Realmente este sobre Tiene muchísimas cartas buenas Yo creo que voy a Hombre Es que no sé todavía Cómo enfocar el deck Y ya os digo Que no quiero tener Muchos monstruos De efecto de volteo Porque el oponente Puede tirar noble de cruzout Y como me hagan eso Me cago en mis muertos Así que voy a tener que pensar Qué hago Un viejo mago vengativo Ya tengo tres Venga ciberjarra Por favor Ciberjarra y maga de la fe Que no quiero la máscara de la oscuridad Vamos 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 Que no quiero el cretino de la lanza Que es demasiado cretino Venga Tu madre Joder Joder y ya Se han agotado los sobres Bueno Pues los dos últimos Los dos últimos Porque quiero conseguir también La El entierro prematuro Mira ahora mismo Lo único que quiero es la ciberjarra Y el entierro prematuro Ya la maga de la fe Y otras como esas Ya las conseguiré en su momento Pero ahora quiero esas dos Indispensables Mercader mágico Mercader mágico Es que me cago en el mercader mágico Que no quiero el pergamino de hechizar Pero que carta es esa Si ni siquiera conozco El pergamino de hechizar Dios mío Que es un pergamino de hechizar Vamos Por quinta vez el truco Pensar que ayer me salieron a la primera Bueno Pero también te digo Que si me hubiera quedado Con la partida de ayer Si Tendría esas tres cartas Pero seguramente Ya no habría tocado más El Ese pack Y no Sabría que sacan Y no sabría que tiene El mago de la fe Y el viejo mago vengativo Y sobre todo Mi waifu El soldado pingüino Que estoy preguntando Si realmente merece la pena Poner al soldado pingüino O si me quedo El pingüino de pesadilla Porque es que Si El soldado pingüino Devuelve dos cartas A la mano Eh Eran dos cartas O también dos monstruos O solo dos monstruos No me acuerdo la verdad Pero vamos No Eran monstruos Eran monstruos Pero es que el pingüino de la pesadilla Devuelve una carta Que puede servirme No Pero es del adversario Claro Bueno pero claro También puede servirme Para devolver una magia O trampa del oponente Y además el pingüino de pesadilla Tiene 1800 puntos de defensa Lo cual significa Que puede protegerme más Contra un monstruo Aunque bueno Eso será el principio del juego Luego ya digo yo Que el oponente Se buscará las mañas Para invocar fácilmente Monstruos De más de 1800 puntos de defensa Digo yo Bueno venga Me encanta la sonrisa de Sadie Es tan sexy Venga por favor Que me salga ya 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 está bien Oye he hecho 5 veces el truco Ya llevo 17 minutos con esto Mira me ha salido una jarra Pero no la que tenía en mente Máscara de la oscuridad Tus muertos Insecto come nobles Tus muertos Insecto come nobles Tus muertos por dos Gusano aguja tus muertos Jarra de dados tus muertos Esto de verdad que me parece una broma De muy mal gusto Guardián misteriosos tus muertos Mira toma el por culo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bien vamos a dejar ya de hacer el tonto Iba A comprar todos los sobres Hasta quedarme sin DP Pero me he acordado del entierro prematuro Insecto come nobles tus muertos Explorador no se que de hielo tus muertos Jarra de dados tus muertos Insecto come nobles tus muertos Gusano no se que tus muertos Gusano de blason eléctrico No se ilusionis tus muertos Gusano aguja tus muertos Maga de la fe tus muertos No coño Maga de la fe tus muertos no Me encanta esa Pero necesito la ciberjarra Los dos últimos Y aquí El entierro prematuro Mira Si consigo que me salga El entierro prematuro En ese único sobre Me quedo la partida Aunque no me haya salido la ciberjarra Bueno en realidad no Uy Infecta el suicidio esto Que no quiero esa Se esta vez No Si ya después de todo Ya no voy a grabar un episodio entero Así Hombre Llevo ya 20 minutos con esto Sería Un completo asco para todos Bueno para todes Para todes Dejar ya este episodio No me daría tiempo a tener tag ni nada Así que venga Otra vez el truco Fiesta Terminar el juego Ay Ole a todes Hijes de pute Ole a todes Hijes de pute Ole a todes Hijes de pute Estoy diciendo Hijes de pute Eso en teoría No es ninguna palabrota Así que youtube No tiene por qué Desmonetizar este vídeo Es como lo de cabezón Yo puedo llamarte Eres un cabezón Y youtube no puede Desmonetizármelo Porque es un insulto Encubierto Engañando youtube Engañando youtube Engañando youtube En fin Venga Shady Que por cierto Se puede desafiar a Shady Y a Dorothy A tener duelo Pero No recuerdo Cuáles eran las condiciones Pasarte el juego No No lo recuerdo Pero se puede desafiarles Se les puede desafiar Shady No recuerdo Qué deck utiliza Pero Dorothy Utiliza el deck Más Más patético Del mundo O sea Habéis jugado Al videojuego De Zatchbell De la play 2 Que lo subí No no me acuerdo Si lo subí alguna vez Del canal Pero bueno Que hay un juego De Zatchbell Donde luchas Con los humanos Y los mamodos Y tal Y el equipo De Folgore Y el humano pato Y el mamodo pato Que no recuerdo Cómo se llama Son el equipo Más débil Pero vamos Sin duda alguna Y nada Poco más Me he quedado Y poco más Te quería decir Ya dos viejos Macos negativos Me cago en la puta ¡Uuuu! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Santa víbora! ¡Ya era hora! ¡Puta ciberjarra! Y lo celebramos Con un mercador mágico Ahora por favor Una maga de la fe ¿No? Una maga de la fe ¡Tu puta madre! ¡Jarra de la metemorfosis 2! Bueno 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 No pasa nada Ya tengo la ciberjarra Se acabó Ya conseguiré Ya conseguiré Los soldados pingüino ¿Vale? Venga A ver En teoría La ciberjarra Es la carta más difícil De conseguir Porque es la portada De... Del sobre Así que el soldado pingüino Y la maga de la fe No deberían darme problemas Y sí Estoy teniendo hipo ¿Vale? Por eso estoy hablando tan raro Vale Vamos a gastar 5 sobres Bueno 4 4 Que me siento con suerte A ver El entero prematuro No es la carta que sale en la portada Así que... Debería ser más fácil de conseguir Digo yo Colgante negro Me gusta bastante Pero paso Que no quiero las espadas gemelas de luz No sé qué Armadura de oro No sé qué No sé cuántos Madre mía Vamos a estar aquí otra media hora Y pensar Y pensar que ayer me salió esto a la primera Y pensarlo Pero Captured ¿Por qué un solo sobre? Porque me siento con suerte ¡Me cago en la puta! ¿Cómo puede salir el hacha del desespero primero? Si es la carta que sale en la portada del sobre Y lo que estoy buscando es el entero prematuro Que ni siquiera sale en la portada Que debería ser más fácil de conseguir Luego me quejo de que mi madre me diga Que van a llamar a la policía ¿Sabes? En fin Bueno, por lo menos ahora estoy grabando por la tarde Que no quiero las espadas gemelas de luz cegadora Trice Que no las quiero Que son para Jotos Mira, un sobre aquí No, no me he equivocado Quería un sobre ahí Porque ahí va a estar el soldado pingüino O la maga de la fe Y aquí van a estar el entero prematuro Ya veréis Ya veréis Vamos ¡Magia! Pues no Bueno, pero todavía puede salirme aquí el entero prematuro Y voy tan contento Pues no Bueno, aún falta un sobre Maja Bailo El puto Maja Bailo Hombre, que no te creas Estoy pensando en tener a Maja Bailo en el deck Porque... Bueno, en realidad no En realidad no Porque no voy a tener así Como tal Muchas magias de equipo Creo que la única va a ser el entierro prematuro Y miedo me da Porque pueden mandármela a la puta Con un tifón Así que... En fin A la verga Vamos otra vez a hacer el truco Porque quiero mi entierro prematuro Y me da igual Si tengo que hacer esto 80.000 veces O sea Yo ya me jodería fuera de cámara hacer esto Así que por lo menos lo hago en vídeo Y os jodís conmigo, cabrones Venga, que después de esto Tenemos un duelo contra alguien De obelisco, ¿vale? Venga Para... Si os portáis bien Y os quedáis a ver el vídeo No sé, os lo ponéis de podcast Y tal Mientras estéis haciendo Vuestras cosas Menos pajas Por favor No os hagáis ninguna paja Escuchando mi voz Os lo suplico Pero si os portáis bien y tal Luego tenemos un super duelo ¿Vale? Venga Modifico el de a mi gusto Y tenemos un duelo contra alguien Contra Ario, por ejemplo Venga Echamos nuestra revancha contra Ario No, no, no Quita, 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 quita Vale, vale Venga Equípame Equípame esta Equípame tu madre En bikini Hacha del desespero Tío Una magia de equipo Que aumenta el ataque del monstruo equipado En mil Y además permite Y además Si se va al cementerio Puedes tributar a un monstruo Y la recuperas Cuerpo neblinoso Vale Eso me gusta A ver si me sale El entierro prematuro Y así me quedo con cuerpo de niebla También Porque estoy pensando Que si hubiera una carta Muy especial en este juego Que no sé si estará Pero ojalá sí Me gustaría conseguirla Que es la dondecilla De la llama enfurecida Que repito No sé si estará La verdad Yo espero que sí Vale Venga Vamos con cuatro sobres Para que me salga Vamos Y ya que estamos Vamos a coger uno de aquí Voltea la imagen Voltea tu madre Mejor Y vamos a ver Joder El hombre reflector Y no sé qué más Hombre reflector No sé No sé qué ponía Hada del verano Tío Hada del verano ¿Y por qué no la ha dado La primavera? Herrero Cotetsu ¿Qué cojones? Esa carta de mierda Otro colgante negro Joder Y ya Uy Bueno Pues está siendo El episodio más Más productivo ¿No? Quiero llorar Os juro que quiero llorar Hola Dorothy Adiós Dorothy No sé cuál es el horario Exactamente de cada una Creo que Sadie está por las mañanas Atendiendo Las cartas Y Dorothy por la tarde Pero no estoy seguro La verdad En fin Tampoco es que me importe Mucho la verdad Lo único que quiero Es que me salga ya El entierro prematuro Que os recuerdo Que me salió A la primera Antes A la fucking Primera A la primera Primer sobre Sin haber intentado Antes Ningún otro Y me salió A la primera El entierro prematuro Sí A la primera Porque recuerdo Que quería Abrir algún Que otro sobre A ver Si podía encontrar Por casualidad El entierro prematuro A ver si de verdad Estaba ahí Y me salió A la primera Y ahora llevo ya Dos o tres veces El truco Y no me sale Este paquete Tiene cartas mágicas De equipo Mentira Bueno verdad Porque si las tiene Pero también tiene Monstruos de mierda Y trampas Eso También trampas No espera Monstruos tiene No me acuerdo Creo que no No Bueno no tiene sentido Que tenga monstruos Bueno si mira Ahí hay uno Supongo que será Monstruo que también Trate algún efecto Con cartas mágicas De equipo Hada del verano Tío La puta Hada del verano Herrero Kotezu ¿Qué es un Guerrero Kotezu? Herrero Ni siquiera sé Lo que es un Herrero Kotezu Por favor Alexander No me seas así Tu diseño Original Estaba inspirado En mí Yo ya me estoy Volviendo loco Vamos por favor Maga de la fe Soldado pingüino Me da igual Cualquiera Insecto Come nobles Espada gemela De luz Cegadora Tris O Tris Creo que era No sé Hada del verano Tus muertos Flint ¿Qué cojones Esa carta? Anillo del magnetismo Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué un anillo Del magnetismo? Pero si esa carta Reduce el ataque De un monstruo En 500 O sea Es una magia de equipo Que solo puedes equipar A un monstruo tuyo ¿Vale? Un monstruo tuyo Tu monstruo Pierde 500 puntos de ataque Pero el oponente No puede atacar a otros Y ni siquiera recuerdo Si ese monstruo Tenía que estar en modo de ataque O no O sea Si solo podías invocar Equipárselo a un monstruo En modo de ataque O no Porque si me dices Que puedes equipárselo a uno En defensa Vale Sus puntos de defensa Lo que importa Pero creo que encima El monstruo equipado Tenía que estar En modo de ataque Luego ya Si conseguías cambiarlo Tu a defensa Vale Pero Así la cosa Que recuerdo Que hace un tiempo Me inventé un combo Que era Robar al oponente ¿Vale? Robar al oponente Un monstruo Ya sea con Un cambio de fidelidad Por ejemplo Entonces Equiparle El anillo del magnetismo Y cuando el monstruo Regresara Al campo Del oponente Tenía 500 puntos De ataque Menos Fijaos La mamada De combo Que me saqué Pero vamos Tremendo Fucking Tremendo Hoy me siento Con suerte Solo 3 sobres Venga Porque algo me dice Que va a salirme ya Y no quiero gastar DP en vano Pues mira Me han salido Las espadas Gemelas De tu madre En bikini Otra más De esa serie Vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Colgante negro No por Dios Colgante negro No No quiero el colgante negro Quiero el entierro prematuro A la verga A la verga Y a la requete verga Ya está Ya ni siquiera Un otro sobre De los otros No No quiero La armadura De oro raro O era oro rara No sé No quiero El lucido El malévolo Es una buena carta Pero no la quiero Que no quiero El degrador Que es un degrador Que alguien me diga Por favor Que es un degrador Que no quiero La armadura De oro raro Que no quiero La unidad autónoma De no sé qué Que no quiero Esa trampa Que ni siquiera Sé que hace Madre Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Esto de verdad Que menudo Coñazo Media hora ya 31 minutos 33 segundos De grabación Luego editar O sea Luego haré un corte Al principio y al final Para dejarlo nivelado Y serán No sé Dos Tres segundos Menos de vídeo Pero vamos Que ahora mismo llevo 31 minutos 49 segundos Que para vosotros Será 46 por ahí Y me ha costado Todo esto Que me acelera La jarra De la metamorfosis Y la ciberjarra Espero de verdad Que esto Acabe mereciendo la pena Hombre Desde luego El deck va a mejorar Exponencialmente Sabéis Teniendo una ciberjarra Una jara de la metamorfosis Un entierro prematuro Que me permita Ahí recuperar Cualquier monstruo De mi cementerio Si Si va a estar de lujo Y si Y ya si consiguiera Una maga de la fe Vamos Voy que chuto Ala He cerrado el juego Sin querer Renudar Pero como no hay nadie Para hablar Si arriba el que No pone una tienda Bueno Es el nombre del mapa Espérate Voy a asegurarme De que está grabando bien Vale Si Venga Sigamos Incita el suicidio Venga Encima El puto llama amarillo Riendose de mi Todo el rato Yo veo a ese O llama amarillo Y me pienso Que se ríe de mi Asqueroso Llama amarillo Te mereces Que Manjome Te trate tan mal En el anime Que lo sepas Vamos a ver Que me sale No quiero El baó El baó Zakeruga Que no quiero El tres Tampaco Que no quiero El Fumashuriken Que es eso El ataque de Naruto En Naruto No Fumashuriken Era el shuriken Ese grande Que usaban en Naruto Si Me acuerdo de él Lo había confundido Con el Drakashuriken De Naruto No 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 El Fumashuriken Un shuriken gigante Que usan en Naruto La primera vez La primera vez Que lo utilizaron Fue contra Shabusa Bueno no Porque en ese momento Usaron el jutsu De transformación Para que pareciera Que era un Fumashuriken En fin Venga por favor Que me salga Por favor Por favor Dios mío Por favor Que no quiera otro Fumashuriken Armadura de oro raro Armadura de oro raro Anillo del magnetismo Degrador Pero Vamos a ver Vamos a ver Pero si ni siquiera Es la carta portada Ni siquiera Es la carta portada Que debería tener Más probabilidades De conseguir Esa que el hacha Del desespero Y me salió Primero el hacha ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la lógica De esto? Que no es como Si estuviera intentando Conseguir la carta De la portada Es como En el sobre normal No me ha salido Todavía Ni un solo mago oscuro Y sin embargo Ya tengo Un dragón blanco De ojos azules Que es encima La carta que salía En la portada ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Creo Que voy a Al final Me parece que voy a tener Mira Voy a tener Tres dragones blancos De ojos azules Voy a tener Un mago oscuro Y voy a tener Una chica mago oscura En el deck Bueno No sé si más de un mago oscuro O no Pero así lo voy a tener ¿Por qué? Porque así me hace ilusión Tener La polimerización Y poder invocar Tanto Al dragón definitivo De ojos azules Como al paladino oscuro La fusión del mago oscuro Y booster blader Así que me parece Que voy a tener eso En el deck ¿Va a brickear Como su madre? Pues sí Pero Para eso tengo Estrategias Como la ciberjarra Y la jara de la codicia Y tal Para aligerar El deck Todo lo que pueda Así que me parece Que voy a hacer eso Que no quiero El grar Que no quiero Ni el grar Ni el baor Ni el trice Ninguna Mira Cuerpo de niebla Si la quiero Pero quiero que me salga También El entierro prematuro Por favor Ya está bien ¿No? Por favor Porfa Please Que no quiero El pergamino de hechizar Que no lo quiero Que no lo quiero Flint Dios mío Flint Un sobre de aquí Nada más Y cuatro del otro ¿Cuánto tiempo llevo Ya haciendo el truco? Me parece que está costándome Más el entierro prematuro Que Que la ciberjarra Bueno También es verdad Porque en el tema De la ciberjarra Tenía Dos mil Cien dp Mientras que aquí ya Solo me quedan Mil Básicamente Pero bueno Flint No Flint No ¿Quién es Flint? ¡Otra vez! ¡No me lo creo! Otra hacha del desespero Y no me sale El entierro prematuro Tremendo Fucking Tremendo Dos hachas Del desespero Una antes Y otra hora Y todavía No me sale El entierro Prematuro Lool Esto ya excede Niveles sobrehumanos De locura ¿Qué cojones? Espero de verdad Que nadie se queje De que haga este truco Porque si no Explícame Como pollas Estoy aquí Un No Una hora No Es que ojalá Fuera una hora ¿Sabes? Ojalá fuera Una sola hora Y conseguía ya Todos los DP Para todas las cartas Que quiero Horas Horas Imaginaos Con todas las veces ¿Vale? Mirad Vamos a hacer el cálculo Ya que tenemos tiempo de sobra Vamos a hacer el cálculo ¿Vale? A ver Imaginaos Que tardo Mira vamos a ir a lo mínimo Media hora ¿Vale? Imaginaos que tardo Media hora ¿Vale? Media hora En conseguir 2000 DP Que ya os digo yo que no Ni de coña Vamos Ni de coña Consigo 2000 DP En media hora Pero bueno Vamos a imaginarlo Vale Ahora ven Media hora Para conseguir 2000 DP Una hora Sería 4000 DP Así que vamos sumando 2000 DP Cada hora Dos horas Sería 8000 DP ¿Vale? Dos horas 8000 DP Tres horas 12000 DP Cuatro horas 16000 DP Cinco horas 20000 DP Diez horas 40.000 DP 40.000 DP ¿Cuántos DP Llevo ya perdido Con esto? Pues no lo sé Pero os digo yo Que si no llego A 40.000 Estoy cerca Y yendo a lo mínimo 10 horas Para 40.000 DP Que los he perdido ya En estos 38 minutos Que llevo de grabación Y ya os digo yo Que media hora No consiguen Pero que cojones Pero que cojones ¡Por fin! Tus muertos Tus fucking muertos Por fin Por fin Por fin Coño Por fin Solo que ahora Me han dado La puta basura Del hacha del desespero Que no la quiero Para nada Necesito el cuerpo De niebla Es la que Me gustaría conseguir Bueno Ya está Ya está Se acabó Tengo el hacha Del desespero A tomar Por culo ya Ya Que os follen Con el hacha Del desespero No Con el entierro Prematuro Y tus muertos Vale Vamos a guardar datos Sobre escribir Y voy a deciros Que voy a hacer ahora ¿Vale? Voy a deciros Que voy a hacer En primer lugar Vamos a pasar el día No No vamos a pasar el día Porque Tengo a faraón equipado Y quiero hablar con Asuka Que voy a darle Un delicioso bocadillo Y además Voy a hacer Que la conversación Salga bien Con ella Básicamente Ahora por supuesto No hay ni un solo estudiante Por aquí Porque todos están en clase Claro Adelantar hora Avanzar hasta la hora designada Que va a ser Hasta ¿A qué hora terminaban las clases? Bueno A las 6 Está claro que han terminado ya Bueno A las 6 no Perdón 4 A las 4 de la tarde 16.00 Ya está Se ha terminado la lección Y ya tengo aquí Al faraón Ahora vamos a hablar con Asuka ¿Vale? Vamos a hablar con Asuka Y vamos A darle Un delicioso bocadillo Y Y poco más Vale Asuka está en el aula Así que venga Y vamos a darle Un bocadillo Y hablar con ella Que salga bien la conversación Y luego Vamos a desafiar A Marufuji Ryo A un duelo Con el deck mejorado Y después de derrotar a Ryo Vamos a gastar El resto de DPs En sobres Pero Voy a hacerlo así Voy a comprar Dos sobres De cada cosa Vaya Hoy está enfadada Vaya por Dios Venga Relájate un poco Anda Que tengo aquí A faraón conmigo Venga Perfecto Sonrójate Que estás bien buena Así sonrojada Que te voy a dar Un bocadillo De hamburguesa ¿Le gustará El bocadillo De hamburguesa? Mira Me la juego Soy un rebelde Sin causa Me la juego Le di un bocadillo De hamburguesa A ver Vale Mira No No le ha disgustado Perfecto Y ahora vamos a desafiar A Marufuji Dio A un fucking duelo Y le vamos a humillar Ya veréis Tú Te desafío a una batalla A un juego de cartas Para niños Prepárate para enfrentarte A tu destino ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Estás enfadado? Pues más todavía Vas a enfadarte Cuando te derrote Edición de D Venga Vamos a ponernos Las cartitas Que he conseguido Primero La 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 Ciberjarra Que está por la C Venga Date prisa Que esto se traba un huevo Vale Ciberjarra Perfecto La siguiente es Entierro prematuro Que está por la E ¿Dónde está Entierro prematuro? Vamos Entierro prematuro Venga Entierro prematuro Llega ya la E Vale Casi llego Casi llego Entierro prematuro De lujo Y por último Por la J La jarra de la metamorfosis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Vale, sí G, H A ver si llegamos ya a la H Estoy reventando la tecla del teclado Vale, H Le entierro a la H El H del teclado que le jodan La I no Quiero ir a la J Vale Ahí estamos Jarra de la metamorfosis Venga Parece que Gully Rex Ha subido un nuevo vídeo Luego lo veo A ver Tornado de polvo ¿O no? A ver Vamos a ver ¿Qué puedo pitarme? ¿Qué puedo pitarme? Quiero quitarme alguno de los monstruos defensivos Voy a quitarme a dos madur de aqua Me parece a mí ya 22 monstruos Tendría que quitarme alguna carta mágica en su lugar Porque es que 22 monstruos está bastante bien El tornado de polvo No El tornado gigante no No me lo quito Porque lo necesito en combinación con una carta muy especial Centro oscuro Atrás a la casilla 1 Voy a quitarme atrás a la casilla 1 ¿Qué queréis que os diga? Voy a ponérmela en el siderec Bueno, sí, averiguo cómo era Ah, vale, sí Y por último voy a quitarme la espada esta de oscuridad Aquí La espada de destrucción oscura que le jodan Y ya está Ya tengo mi deck Y ahora Vamos a desafiar a Marufuji Dio a un juego de cartas para niños ¡Va, morió! ¡Enfréntate a mí! ¡Hijo de fruta! No, no quería hablar con él Mierda Bueno, da igual Oh, lo siento Estaba pensando en mi hermano Pues muy bien por ti Eres un buen hermano Sí, te escucharé Bueno Él no se ha puesto sonrojado Pero en fin Que aún así la charla Ha sido muy buena ¡Venga! ¡Otro desafío! Segundo asalto contra Marufuji Y después de esto Nos gastamos el resto de DPs Y ya después del episodio de los tags Habré conseguido muchos más DP Y me los gastaré también ¡Qué cojones! Venga Fiesta de DPs Voy a ser primero Así que de lujo Ya sabéis que este cabrón utiliza cartas peligrosas Como el Ciber Dragón Por supuesto Y... Y... Y el combo con el que... Y la carta con la que me derrotó la última vez Que era... Snatch Steel Así que venga Vale, de puta madre Tengo una carta muy buena para esta situación Que es Tornado de Polvo Que el cabrón me tire Snatch Steel si quiere Que le jodo la vida con el Tornado de Polvo Ahí estamos Y... No Voy a jugármela a que no tenga el Ciber Dragón Venga Enfréntate de tu destino Marufuji Ryo Que es ser derrotado por mí Venga Juega Roba todo lo que quieras Que ya has perdido el duelo Lo que más es que aún no lo sabes ¿Qué es eso? Por supuesto Olla de la codicia Tú puedes tener esa carta Pero yo no Ahí estamos Muy buena ¿Qué máquina eres? Que no, hostia Que no quiero activar nada Vale Va a colocar Eso es bueno ¿Nadie? ¿Serás marica? ¿Cómo usas las espadas de luz reveladora? Dios mío Menudo marica hay que ser para usar esa carta Madre mía Willy Madre mía Willy Las espadas de luz reveladora ¿Pero quién te crees que eres? ¿Yugi? No voy a invocar ahora a la bestia anfibia Porque tiene dos cartas seteadas Imaginaos que invoca a la bestia anfibia Y me lo destruye ¡Hijo de verga! No me destruyas la jarra de la codicia Don mío ¿Veis? Si es que por eso no la quiero Si es que la jarra de la codicia es una mierda Solo me deja robar una carta Es una trampa Lo que me hace esperar un turno Y encima el oponente marica Suele destruírmela con el tornado de polvo de los cojones Que te lo metes por el ano ¿Qué coño? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué cambias a modo de ataque a ese bicho? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? Estás como una cabra De verdad Estás como una cabra santa ¿No has terminado tu turno? Vale Pues te reviento la vida Ya verás Como voy a cagarte entero Otro duende oscuro Vamos Ya tengo tres poderosos monstruos A ver cómo te libras de esto Cuando pueda atacar Te voy a reventar Este duende solo acaba de empezar Hombre Pues vamos ya por el turno 6 ¿Qué quieres que te diga? Coloca otro monstruo El tío se ha seteado ya la santa biblia Y otra carta más Venga Claro que sí Fiesta Acaba su turno Por lo menos no tiene el ciber dragón Eso es bueno Mira La ciber jarra Pero todavía no vamos a setearla Por supuesto que no ¿O sí? Y me mando la mierda a todos sus monstruos No, no, no Es una Es un suicidio Yo tengo tres poderosos monstruos Vale Las espadas de luz reveladora se han ido Así que en el siguiente turno Me toca atacar con todo Que debería haber invocado ya la bestia anfibia Pero bueno La he cagado En fin Ofrezco este monstruo Ahora sí se viene el ciber dragón ¿No? ¡Lol! Jinso ¡Qué cojones! ¡Marica de mierda! ¡Tiene a Jinso! ¡Qué cabrón! Ahora ya no puedo activar mis trampas Y encima tiene tres cartas seteadas Vamos Fijo que alguna va a ser Para mandarme Ah bueno Pero da igual Él tampoco puede activar trampas Así que ¡Uh! Hola hermosa ¿Cómo estás? Lástima que tenga que elegir Entre activar el efecto de la ciber jarra O usarla a ella Pero vamos Que puede servirme Si consigo otro monstruo y tal Vale Vamos a equipárselo a este Y te vas a cagar ¡Hijo de puta! Mira Primero voy a atacar Porque aprovechando que no puedes activar trampas Voy a atacar primero a ese Ahí estamos Y ahora a tu Jinso ¡Muere Jinso! ¡Muere! ¡Hala! Muy buena ¿Eh? Máquina Muy buena Sí Sigues vivo Pero ese daño Ese daño te ha gustado Tienes que reconocer que te ha molado ¡Orewa core de ta anendo! Voy a quitar al don de oscuro del deck Perder mil puntos de vida por cada ataque Es demasiado Por muy waifu que sea La duende oscura ¡Nadie! Será marica tío Es que hay que ser marica Oh Entierro prematuro ahora Nah Que le jodan No voy a negárselo Total Puedo destruir a Jinso otra vez Me da igual si me destruye al don de oscura Y además Otra vez Él ya no puede activar trampas Así que ¡Toma! ¡Mi monstruo ataca! Pues que te jodan ¿Qué quieres que te diga? Lo siento don de oscura Espero que no me odies por esto Venga Enfréntate a tu destino Marufu Jirio ¿Igual es tu destino? Perecer en mis manos Todavía tengo poder suficiente Para derrotar a tu Jinso Así que Espera Voy a ir primero por su monstruo boca abajo Aprovechando que tengo Todavía la ventaja Voy a reventar a sus demás monstruos Y total Como este tío está sellado Porque no puede usar sus trampas No puede hacer nada para oponerse a mí Y como me destruye a la bestia anfibia Me basta con setear a la Cyber Harry Y se acabó ¡Uh! Esa es buena Parece que por fin D.O. está utilizando su carta del triunfo Ahora va a poder destrarse cualquier carta del deck Y dentro de dos Standby face se la añade Creo que era Vale Me ha salido núcleo oscuro Ok Me parece que voy a hacer esto Descarto a la chica mago oscura A ver si puedo invocarla del cementerio en algún momento Y así le pego directamente con la bestia anfibia Bueno Seguramente me va a tirar alguna trampa Pero bueno Ya no importa Porque así en la Memphis 2 Setea a la Cyber Harry y se acabó ¿No? ¡Lol! ¡Qué buena! Pues no sé qué tendrá seteado Para haberse dejado encajar Un ataque directo De 2700 puntos de ataque ¡Lolazo! Pues hala Termino Todavía quiero conservar a la Cyber Harry Y la trampita en mi deck Todo depende de esto Si ya has perdido Chaval Ya no puedes hacer nada Bueno ahora lo digo Y me activa Snatch Steel Nada que me la active Tengo Tornado de Polvo Hijo de su madre Agujero oscuro Oscura es como te la dejaron Ya hace tiempo En phase Vale pues me toca Acabo Mi turno Venga Que me salga un buen monstruo Para contraatacar Ahí estamos Sabía que mi deck no me fallaría Guerrero Serpiente Marina De la Oscuridad Prepárate para tragarte Este ataque directo Malparido Toma esto Toma esta Solo van a quedarte 2000 puntos Después de esto Espero que te haya gustado Me pregunto si la IA Está programada Para añadirse Para añadirse Automáticamente Power Bonds Que es la carta Que este chico O sea Vínculo de poder Se añade en el anime O Si tiene otra Por el contrario Vale ya está en la media Está en de phase 2 Se añade su carta Vamos a ver Que ha elegido Y si Podría haber destruido Podría haber destruido Podría haber destruido La cápsula de otra dimensión Y así Él no habría sido capaz De De añadirse Esa carta Pero Y si luego me utiliza Snatch Steel Paso 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 Todavía no estoy tan desesperado Como para Gastar mis recursos Ya Así que vamos a atacar Y ya está Venga Lucha Dios Lucha Vale LOL Que máquina Que máquina Cyberjarra Que máquina Sabía que él también la tenía Eso yo lo sabía de sobra Modo de ataque Boca abajo Además que el asaltante nocturno Me viene bien por su cierto de volteo Boca arriba Me la juego Boca arriba Vamos a mi mano Y olla de la codicia Que buena ¿Cuál es ese monstruo? Ah bueno Reflejador Lo derroto con mi monstruo Así que no importa Vale Ciberpredador Lo puedo derrotar con Madur A ese no Vaya Vale pues venga En primer lugar Derroto a ese Venga Nani ¿Qué efecto tiene el reflejador? Nani Hijo de verga Me ha hecho daño igual Al ataque de mi monstruo Igual tendría que haber leído Lo que hacía ¿No? Bueno da igual Vale y ahora 50% Si elijo Al 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 A la luz Mágicamente sellada fusión Me va a hacer daño Pero si elijo al otro Lo derroto Toma Aferte Vale perfecto Y ahora en mi main fish 2 Activo La olla de la codicia Vale Ira divina Llamada de los condenados Y ya Hice una invocación normal Este turno Me gustaría el virus aplastacartas También Que puedo utilizarlo Con el asaltante nocturno Así que voy a hacerlo Venga ya No tío No mi virus Uh Menos mal Vale lo siento Llamada de los condenados Perdóname pero prefiero el virus Venga Voy a acabar con el Ya os lo digo La luz mágicamente sellada fusión Una batalla Pero a quien atacas A la asaltante Estas loco Nah que te follen No quería hacer esto ahora Porque quería primer activar el efecto De la asaltante Pero bueno no importa Toma mi virus Toma mi virus aplastacartas Cabrón Vamos enséñame tu mano Vaya Solo destruye No destruye nada Ay que asco Que rabia No ha destruido nada Y esa carta rompe reyeki Pues es que estoy por destruírsela Porque rompe reyeki Y bueno da igual Da igual No no importa No importa No importa Ryo está jodido Eso desde luego Así que No necesito en absoluto preocuparme Colgante negro No está mal Y encima se ha dejado ese De solo mil puntos de ataque En modo ofensivo Vale pues vamos a atacar ¿Cuál será el monstruo caseteado? Ah si esa cosa Pero esa cosa apenas tenía puntos de ataque ¿No? Si creo que si Vale voy a atacar con el maduro de agua Al monstruo boca abajo Probablemente no hará nada para impedírmelo Sino que se reservará rompe reyeki Para atacar Para acabar con este El goblin ciegamente leal Pero ya no puede hacer mucho más ¿No? Pues peor para ti ¿Qué quieres que te diga? 1100 puntos Captura Si hubieras invocado El pingüino de pesadilla Y hubieras atacado ¿Habrías ganado el duelo? Pues seguramente sí Porque la IA es tan estúpida Que es capaz de perder el duelo Si no detecta Que el monstruo Tiene el poder de ataque suficiente Incluso si supera Sus puntos de vida Pero ganar de esa manera Es bastante patético ¡Oh! ¿Qué te pasó Amiguito Que perdiste Tu monstruo ¿Qué te pasó? ¡Oh! Vaya Vaya Esa Esa no ha molado ¿Eh? Monsta Coca Has to Pingüino de pesadilla Y ahora te voy a devolver la mano A la mano Romperreyeki ¿Qué es esa? En realidad no me acuerdo Si es esa ¿Vale? Pero bueno No importa Y vamos a invocar A la nave de Yomi En modo ofensivo ¿Te acuerdas de la nave de Yomi? ¿No? Sí Nave de Yomi Esta carta Que en nuestro último duelo Me costó 3000 puntos Ah no No fue contra ti Fue contra Day Bueno no importa Que la nave de Yomi Te va a hacer pupa Toma esta Solo para dejarte Con 100 puntos de vida Toma esa 100 puntos de vida Y ahora voy a activar Mi tornado de polvo Pero únicamente para Únicamente para que El juego me dé más bonificación De DP Por activar una trampa también Por activar otra trampa digo No quiero A ver que le he destruido Anda mira Quitar el limitador Pues que quieres que te diga Esa a lo mejor te habría ayudado Y además te voy a derrotar Con el madur de agua Que por cierto Porque tiene Ah sí Por el soldado pingüino Por el pingüino de pesadilla Purei Are Direct Attack Shine Marufuji Ryo Shine Amigos míos La venganza es un plato Que se sirve mejor frío Hemos derrotado al hombre Que nos venció Marufuji Ryo Alias Saint Trusdale Arias Hellkaiser ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Yo no cometo errores Pero no activé romper rey Y cuando pude Me cago en sus muertos Y solo 264 DP Que asco Hemos derrotado al mejor Duelista de la academia Hemos activado Hemos invocado monstruos Activado cartas mágicas Trampa He hecho invocaciones de tributo Y me dan solo esos DP Que cojones Por lo menos me hubiera quedado 300 Bueno da igual Ah y me ha dicho que estoy mejorando Muy amable por su parte Vale ahora vamos a guardar partida Vamos a sobrescribir Y vamos a comprar Dos sobres De cada paquete ¿Vale? Dos sobres de cada paquete Hasta que me salga Algo que me ayude O sea Del sobre normal Necesito al mago oscuro Del sobre Del sobre de volteo Necesito al soldado pingüino Y a la maga de la fe Y de Y del sobre de magias de equipo Necesito cuerpo de niebla ¿Vale? Vamos a ver Que nos sale primero Y bueno ya si me saliera Una de cada Vamos Ya me volvía loco Hostia Mira que guapo Me ha salido Oleada del futuro Oleada del futuro Lol Este paquete contiene cartas nuevas Así bueno Pero no me interesa Vale venga Primer monstruo Ahí estamos Dos monstruos O sea dos sobres Perdón De aquí otros dos ¿Vale? De aquí otros dos De aquí otros dos Y De aquí uno ¿Por qué? Porque necesito la polimerización Si al final quiero hacerme Esa mierda de De Al dragón definitivo Y booster Y el black paladin y tal Necesito polimerización Polimerización Vale no me ha salido nada A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Mago oscuro! ¡Oh! ¡Polimerización! ¡Qué cojones! ¡Lol! Mi suerte Mi mala fortuna Se ha visto recompensada Ahora ya Si me saliera aquí Cuerpo de niebla Ya iba que chuto Vamos Último sobre Por favor Bueno Tampoco se puede Tentar a la suerte Tenemos Polimerización Y tenemos Mago oscuro Ya está Gente Ya está Lo hemos Conseguido Eso sí También tenemos A Blaster Blader Pero claro No tenemos A la fusión De ambos Así que Pero Definitivamente Mi deck Probablemente va a debilitarse Por esto Porque voy A poner un mago oscuro Que le quiere dos monstruos Para tributar Y voy a ponerme Piedra del sabio Que solo me sirve Si tengo la mago oscura Pero no importa No importa No importa Porque estoy loco Así que venga A ver Quiero intentar algo A ver si así me sale más rápido Menú búsqueda Búsqueda de texto Nada No puedo con el teclado A ver No, no puedo Ojalá Pero no Venga Má Voy a poner solo mago A ver si así me salen todas las cartas Que se llamen mago ¿Vale? Mago Y acabado ¿Cuál es El star? Ah, ¿sí? Vale, genial Pues venga Mago Vale, de lujo Venga Ah, mierda Le he cagado Bueno, no importa Aquí también me saldrá Digo yo Ah, no me jodan Me cago en mi vida Bueno, da igual Venga Ah, mierda Mierda, mierda Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Que había olvidado una cosa Es verdad Puedo hacer esto Mira que guapo Así solo tengo que escribirlo una vez Y me sirve para todas las demás Vale Mago oscuro Vamos a ponérnoslo en el deck Coño Venga Ahí estamos Mago oscuro Piedra del sabio Y me gustaría ponerme también mil cuchillos Pero de momento es un poco loco Viejo mago vengativo Voy a ponerme también al viejo mago vengativo ¿Qué quieres que te diga? Y voy a ver que puedo quitar del mazo Para llevar esto Vale, a ver Voy a quitarme ya los madur de agua Que ya no me hacen falta ¿Vale? Y ahora sí Voy a cancelar La búsqueda esta Cancelar movimiento anterior ¿Puede ser? Ah, mierda Lol Que buena, ¿no? No me sirve Pero oye Está guay Poder cancelar el movimiento anterior Por si la cago Aquí Reinicializar resultados de filtrar Vale, vale Vamos a quitar también a la bestia anfibia Tengo ya 22 monstruos No está mal Y me falta quitar una carta Que va a ser Que va a ser Que va a ser Pues no lo sé, la verdad ¿Nave de Yomi? Sí, mira Voy a quitar nave de Yomi Ya no la necesito realmente Sigo teniendo 21 monstruos Que bueno Espero que no me perjudique Pero ya está, ya está Me quedo con eso Mago oscuro Todavía no me pongo polimerización Obviamente Pero bueno, no importa Vale, pues ya está Ya hemos llegado a una hora de episodio Así que ya podemos terminar aquí Ya en el siguiente episodio Ya sí que sí Duelos tags ¿Vale? Ya sí que sí Vamos a los duelos tags Bueno, espérate Que no voy a ir a... Bueno Bueno, sí Da igual Voy a guardar partida Y ya en el siguiente episodio Duelos tags Ah, y voy a grabar el siguiente A continuación de este Porque claro Bueno En realidad se me ha hecho ya bastante tarde Ya son... Ya son las 5 de la tarde Joder Se me ha hecho ya algo tarde Bueno, da igual A lo mejor lo grabo ahora Sí, venga Bueno, chicos Pues vamos a terminar hasta este episodio Espero que os haya gustado mucho Lamento todo el farmeo que hemos tenido que hacer Pero... Ah, así por lo menos habéis visto Qué tan puto es, eh El tema de... El tema de conseguir... DP y tal Bueno Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!